Este audio es solo para sacar comentarios y las tonterías que decimos. Señora Simpson, donde está su marido. Aún falla. Esto es chumaking, ¡no! Y si te marchas la escarcha, se busca un techo en mi pecho, bajo esta luna de hielo, que grita que te perdí. ¡Que te perdí! ¡Que te perdí! Y sé que soy un pendejo, pero me dejo pellejo por ti, aunque los besos que dan ya no me besan a mí. Vista de frente escenario, ¿vale? Estamos sentados en una butaca. Izquierda de todo, estoy yo, ¿vale? Y luego al lado, vosotros. Y aquí te unencha a TV3 con la madrina. ¡No es malo, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Esto va a ser así siempre, ¿no? Es así siempre, es peor. Ahora ha ido. vamos al estribillo de antes para ir a la parada eso vamos al estribillo de antes para ir a la parada nunca olvidaré aquella mirada se quedaba en el chavo también es que yo era el 36 jajajaja ¿que es cierto? con su cabeza agachada temblor de manos en un ambilo en la otra un pitillo de la muerte de hermano inocente como ven por aquí el de las gafas, venga, venga, guarda un hamburguesa, no? para beber ah, madre esto va a querer que haga, ven si que te va solo ¿un poco? ¿le va a tocar? ¿un poco? una batería si, lo que pasa que la gente no entiende su estilo ¡Vamos! Y tu barco a la deriva en un tremor en el tránsito No, 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 no toques, no toques Y esto ya no había ganado Tus ojos negros arriba ya no quieren de mi hogar Primero pensado, es de una persona, no pasa nada Es como que música, tal vez tu talo Y tu talo Con el herido junto aquí en el corazón Es como saludar ¡Bajo, mozada! Y ya no quiero borrar el carmín de tus labios con mis labios Y ya no quiero borrar el carmín de tus labios con mis labios Y ya no quiero vivir con secretos de sumario La pasión de un año y medio ya la muda en cenizas Me voy a desayunar Que legalizan un contrato con el tedio Los últimos apuntes Señor, señor, papá Solo quedarán las trizas que resumen No hagas eso Que tu beso fénimo No se extraña el cielo ¡Qué canción estás tocando, tío! Que te ataque al corazón Que ya no quiero borrar el carmín de tus labios con mis labios Que ya no quiero vivir con secretos de sumario Que ya no quiero borrar el carmín de tus labios con mis labios Que ya no quiero borrar el carmín de tus labios con mis labios Que ya no quiero vivir con secretos de sumario Hola, buenas Hola, buenas Hola, buenas Hola, buenas Me voy a desayunar suerte Me voy ¿Cómo se llama? El dono? No, el grano Mauricio No me entran, a la de comer este canapé Porque es que no me entran Super amigos somos Me hacen pena que se vayan Entre la noche y la aurora Venía por lo del anuncio Cuando era joven tenía el pelo de Richard Kleiner Y el carmín desaparece Por los besos desmedidos Cuando era joven también llevaba gafas 16 16 16 11 16 16 15 16 16 16 17 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 que son los jefes que no pueden ser en casa. La pasión se desvanece y la razón resulta escasa.